Éxito exclusivo, el farrandero rinde tributo a sus máximos seguidores y colaboradores, Carlos Terán y toda su fanaticada de los barrios San Pedro y San Francisco, encabezado por el Gualepa, arriba viejo Charles. Único y exclusivo del Manduco, único y exclusivo del Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, Único y exclusivo del Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, Único y exclusivo del Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, el Manduco, El piso que no pone exclusivos malos, porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja. Pero el parrandero dice exclusivo, parrandero dice exclusivo, exclusivo, hasta los muertos exclusivos, que no pone exclusivos malos. Porque cuando el parrandero dice exclusivo, hasta los muertos agarran pareja, y los envidiosos se toman la oreja. Un único y exclusivo es el manduco, el manduco, el manduco, el manduco, el manduco, el manduco. Parrandero dice exclusivo, parrandero dice exclusivo, barrandero dice exclusivo, el manduco. El manduco, parranda pura exclusivo Parranda pura exclusivo, el manduco Atención, fila Cartagena Este es el éxito que todos buscan para bailar Y si no lo suelta el parrandero, ¿con quién más? Todos suelta el parrandero, todos buscan para bailar Y si no lo suelta el parrandero, ¿con quién más? Lo podrán bailar El manduco, barranda pura exclusivo El manduco, barranda pura exclusivo El manduco, barranda pura exclusivo El manduco, el manduco Barranda pura exclusivo Barranda pura exclusivo El manduco ¡Duro! La fiesta va a comenzar Y el baile de chicas bonitas Se empieza a llenar ¡Vamos parrandero! Demuestra que tus tipones a gozar Se empieza a llenar ¡Vamos parrandero! ¡Vamos parranda pura! ¡Vamos parrandero! ¡Vamos parrandero! ¡Vamos parrandero! ¡Vamos parrandero! Demuestra que tus tipones a gozar El manduco, barranda pura exclusivo El manduco, el manduco El manduco, barranda pura exclusivo ¿Hasta cuándo van a estar hablando tanta paja? Si están en el primer lugar ¡Que son el número uno! ¡Pura basura! Porque si todos están por debajo del parrandero Entonces ¿quién está de primero? Por debajo del parrandero Si todos están por debajo del parrandero Entonces ¿quién está de primero? Por debajo del parrandero Vamos a ver Para nos advocating Dostar las relaciones De todas las relaciones Dostar la silencia